de este seminario. Bueno, nuestra sede de Preverest Group se encuentra en España, en Palma de Mallorca, es donde se está retransmitiendo, y también vemos a Adriana Lara desde República Dominicana, que ahora os la presentaré. Todos los meses nosotros realizamos una serie de charlas online de 30 minutos con información muy útil para el sector hotelero, y bueno, en este caso ha tocado lo de seguridad alimentaria, que es un tema que os puede interesar. Antes de empezar, quiero lanzar una pregunta para ver que todos escuchan y ven bien la pantalla. Vamos a ver. Bueno, vamos a esperar unos segunditos a que los asistentes nos respondan. Si tienen algún problema, yo lo que recomiendo es salir del software y volver a clicar en el link de registro que os llegó a vuestros e-mails. Bueno, quiero decir que para todos aquellos que tengan algún problema de sonido, ¿tú nos escuchas bien, Adriana? Perfectamente. Bueno, bueno, eso ya me da más tranquilidad, quiere decir que por allí, por México, por República Dominicana, no tiene que haber problemas de sonido. Cualquier cosa, este webinar está, va a ser, está grabando, bueno, lo vamos a grabar, o sea que no se preocupen aquellos que tengan algún problema. Bueno, vamos a seguir. Bueno. Bueno, las normas del webinar, muy rapidito, ya hemos visto que todos nos pueden escuchar y pueden ver la pantalla, ¿vale? La duración de esta charla online es de aproximadamente 30 minutos, hemos desconectado todos los micrófonos de los participantes para mejorar un poco la calidad del sonido, y deciros que al final de la ponencia de Adriana, ¿vale? Habrá un turno de preguntas, y las preguntas las podéis realizar de dos maneras. O bien, escribís en vuestro panel de control la pregunta, o si no, clicáis en el icono de la mano, que veis un poco más arriba, donde yo os abriré el micrófono y todos los asistentes podrán escuchar la pregunta. Seguimos. Bueno, como os dije, Adriana Lara es gerente de negocios y operaciones para la República Dominicana, Adriana es especialista, tú corrígeme, Adriana, si me equivoco, pero en calidad, en seguridad alimentaria y en higiene hídrica para el sector de la, bueno, de la hostelería, y bueno, estamos encantados de tenerte, Adriana, como ponente en este tema tan interesante. Bienvenida. Hola. Gracias. Bienvenida. Bueno, en breve, Adriana, le daré paso a Adriana para que os comente, pero antes, os quiero hacer una breve introducción de quién es PreveRisk, por qué nos invita a un webinar sobre seguridad alimentaria. Pues bueno, nosotros somos una empresa internacional que realizamos auditoría, consultoría y formación para los hoteles y también para la restauración. La mayoría de nuestros clientes son grandes cadenas, también hoteles individuales, pero también, y hace poco, dentro del departamento de Travel Companies tenemos a clientes como tour operadores, bid banks, agencias de viaje, entre otros. Como os dije, somos una empresa, bueno, presentes en 18 países. Actualmente manejamos una importante cartera de clientes, ¿vale? Y somos alrededor de unos 75 profesionales trabajando. En vuestras pantallas veréis otros datos que os pueden interesar, como por ejemplo, la cantidad de personas formadas al año o el número de horas en consultoría que hacemos anual. Pues bien, nuestros dos elementos que nos diferencian de la competencia son, por un lado, la customización de proyectos, o sea, realizamos proyectos a medida del cliente, nos adaptamos a él, son proyectos customizables. Y por otro lado, la integridad de servicios. Servicios, la integridad de servicios, quiere decir que nosotros realizamos muchos servicios para mejorar, digamos, bueno, todos los servicios que ofrece el hotel. Por ejemplo, veis en la pantalla, nosotros tenemos 7 marcas diferentes, y dentro de estas marcas, ofrecemos diferentes servicios. Por ejemplo, servicios en seguridad alimentaria, que es del tema que trata hoy el webinar de hoy. O prevención en legionela, prevención de norovirus. O por ejemplo, servicios para asesorar, de asesoramiento y gestión de las reclamaciones, o servicios sobre sostenibilidad. ¿Vale? Y estamos apostando muy fuertemente también en la tecnología, ¿vale? Con nuestros dos software. Por un lado, A4Check. ¿Vale? Y por el otro, INCU. Yo os invito a que si queréis saber un poquito más de cada uno de estos, de estas marcas, ¿vale? Que nos visitéis en nuestra web, preveris.com, y ahí se explica detalladamente. Y bueno, no me quiero extender más, porque ahora quiero dejar el turno a Adriana, que nos comente sobre seguridad alimentaria. Muchas gracias. Cuando quieras. Cuando quieras. Perfecto. Bienvenidos, sean todos. Estaremos hoy, pues, compartiendo en pocos minutos sobre la seguridad alimentaria, importancia y beneficios. Un tema bastante amplio, pero nosotros vamos a señalar lo más importante para la industria. Nuestros objetivos en el día de hoy serán entender el concepto de la seguridad alimentaria, las enfermedades transmitidas por los alimentos y por los vectores, saber un poco de la estadística tanto mundial como local, el papel de proconsumidor, las reclamaciones falsas, cómo afrontarlas, tenemos competencias o no, programas requisitos para demostrar la llamada diligencia de vida en el sector alimentario, y cómo implementar un programa de seguridad alimentaria en su hotel o restaurante. Iniciando con lo que es la seguridad alimentaria. Lo importante de este tema, o lo que es la definición, este concepto, es que viene de un derecho fundamental para cada ser humano. Está en la declaración de los derechos humanos que cada ser humano, precisamente, debe de tener total derecho a lo que es el acceso a los alimentos inocuos y nutritivos en todo tiempo y a nivel económico, que sean accesibles, que haya disponibilidad, acceso, uso y estabilidad. Ahora, nosotros nos vamos a ir en la parte más importante para nosotros, que es el suplir esos alimentos inocuos. Y para eso tenemos que entender lo que es un alimento inocuo. Estamos hablando de la garantía de que ese alimento no causará daño al consumidor cuando éste sea preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos higiénicos sanitarios. Y es lo que nos compete a todos los que estamos en esta industria, entendiendo que el alimento incluye al agua o a las aguas. Esta diapositiva puede verse graciosa, puede verse también un poco, pues, dramática. Pero yo creo que debe quedar claro en cada uno de nosotros que proveer alimentos inocuos que no enfermen a los que los consuman es más allá que un derecho, es un requisito moral. Y para nosotros poder proveer alimentos inocuos, tenemos que entender que hay enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Y en ellos están, pues, precisamente las denominadas ETA, son las siglas de enfermedades transmitidas por alimentos causadas por infecciones, infecciones, intoxicaciones o toxinfecciones alimentarias. Eso va a depender de si ese alimento es contaminado por microorganismos patógenos, por sus toxinas, por elementos químicos no deseables y o ambos. Ahora, ¿cuál es la relevancia a nivel mundial de estas enfermedades? Bueno, tenemos una estadística bastante interesante. Dice la Organización Mundial de la Salud que en todo el mundo se propagan más de 200 enfermedades a través de los alimentos y millones de personas enferman al año a consecuencia de brotes transmitidos por alimentos. De acuerdo a esos datos, pues, dicen que las enfermedades diarreicas, entendiendo que la diarrea es uno de los síntomas más relevantes y ocurrentes cuando hay este tipo de enfermedades por alimentos, matan a unos 1.5 millones de niños cada año. Eso equivale, según la misma estadística, a cada 75 segundos está muriendo probablemente un niño. Y ya mira los minutos que empezamos nosotros a hablar. Ya han podido morir algunos niños por enfermedades transmitidas por alimento. Dice que los principales problemas de seguridad alimentaria en todo el mundo incluyen riesgos microbiológicos, tales como las bacterias, entre ellas Salmonella, Echerichia coli, muy mencionada en estos días por un brote de unas lechugas romanas en Estados Unidos, que hemos visto en las noticias, que está causando estragos. Y también por contaminantes químicos en los alimentos. Ahora, a nivel local, nosotros también podemos ver ese tipo de estadísticas, pero tenemos que incluir, no solamente a través de los alimentos, estas enfermedades, sino las que son transmitidas por vectores. Los vectores son los animales que transmiten los patógenos, entre ellos parásitos, que van de una persona o animal a otra y ocasionan enfermedades en el ser humano. Ahora, ¿por qué son relevantes que mencionemos estas enfermedades? Porque son, al igual que las ETAs, de notificación obligatoria. Deben de notificarse. Algo que se sorprenden a veces algunos hoteleros cuando se enteran que deben de notificar cuando ocurren estas situaciones. Por ejemplo, aquí a nivel local, tenemos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, SINAVE. Ellos lo que hacen es que publican cada semana, como la tienen estipulada, pues un boletín de lo que se ha notificado en los diferentes centros de salud, que ya sabemos que no todo se notifica. Y, por ejemplo, en la semana número 15, podemos ver en esta diapositiva que se notificaron unos 14,482 episodios de enfermedad diarreica aguda y 511 episodios de enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, de ahí, pues, se identifican, por ejemplo, si los valores están dentro de lo esperado o no. En este caso, está dentro de lo esperado. Ya esos son cálculos que se hacen porque dentro de la población normal y situaciones que se dan, hay una cantidad después que se considera normal que van a suceder por múltiples causales. En relación a las enfermedades transmitidas por los vectores, estamos hablando, en este caso, por ejemplo, mosquito, que puede ser dengue, que puede ser para el tema de la malaria, pues, precisamente, en lo que transcurre el 2018, se han detectado unos 76 casos confirmados de malaria, todos vivos, es decir, sin muerte alguna. Continuando, por ejemplo, pues, es importante conocer el papel de otra entidad aquí en el país que es pro consumidor. Existe la ley 358.05, llamada Ley de Protección al Consumidor, que establece a esta entidad como vigilante del mercado a nivel nacional y vela por la seguridad, precisamente, de productos y servicios. Asimismo, tiene la potestad de cerrar o clausurar los establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las condiciones adecuadas. Aquí tenemos nosotros un ejemplo lamentable, porque cuando esta empresa, cuando esta entidad del gobierno, pues, cierra un local, pues, lo publica. Y usted no quiere que aparezca su establecimiento en las redes, como este ejemplo que vamos a ver ahora. Ocurrió, precisamente, en el mes de abril, pues, publicado en los periódicos, por eso, pues, ya lo ponemos aquí, porque es de dominio público, pues, este establecimiento que aquí aparece, pues, fue cerrado temporalmente por esta entidad de pro consumidor. Luego de una inspección que realizara, pues, dicha entidad. ¿Cuáles fueron las razones? Aquí dice, falta de un plan de control de plagas, empleados sin indumentaria adecuada, drenaje e infraestructura inadecuados, alimentos en procesos de preparación destapados, contaminación cruzada con hongos, y esas fueron específicamente las que ellos citan. ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Te quieres ver publicado al igual que este negocio? Yo creo que no, definitivamente. Es algo con lo que tenemos que estar, pues, viviendo en nuestra actualidad. Ahora, también pueden darse otras situaciones, como son las denominadas reclamaciones falsas. A los hoteles, a los restaurantes, bueno, con los años de experiencia, y ustedes más que nosotros, pues, saben, tipo de reclamaciones. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Estamos preparados para afrontar este tipo de crisis? Si la empresa a la cual se reclaman sus operaciones han provocado algún sitio, alguna situación de enfermedad, ¿verdad?, en el cliente o varios clientes, pues, lo primero es que debe de presentar que cumple con los requisitos de la denominada diligencia de vida, que es un término legal que quiere decir que usted debe de demostrar que no ha sido negligente, que no ha sido porque usted no ha hecho todo lo posible para prevenir que se enfermaran, pues, precisamente sus clientes, en este caso. Se pueden recibir multas cuantiosas, según lo define, obviamente, la ley, incluso hasta el cierre de las operaciones de los establecimientos. Personas que van a la cárcel, tenemos muchísimos casos a nivel global de situaciones que han sucedido así, donde los propietarios terminan incluso en la cárcel. ¿Cómo usted, por ejemplo, puede ser negligente? Bueno, porque no haya existencia de documentación, registros, certificaciones que avalen precisamente la no negligencia. Entonces, eso ya nos hace incompetente ante tal reclamación. Ahora, requisitos para demostrar la diligencia de vida, pues, precisamente lo que estábamos comentando, pues, tenemos que demostrarlo a través de programas orientados a la prevención, seguimiento, corrección de desviaciones que puedan poner en riesgo la salud de los clientes. Y todo esto debe estar documentado. Por ejemplo, existen diferentes sistemas de gestión y en el caso particular, nosotros utilizamos el sistema de gestión aprobado mundialmente, que es el análisis de riesgo de los puntos críticos de control, APPCC o HACCP, en sus siglas en inglés, que tiene varios prerequisitos para la gestión, como son, por ejemplo, la implementación de programas de limpieza y desinfección, programas de formación del personal, los programas de control de plagas, programas de mantenimiento preventivo, garantía de seguridad de los proveedores, programas de prevención de alergia, trazabilidad, gestión de los residuos, salud de los manipuladores, seguridad de las aguas, entre otros. Estos son lo que van a hacer el aval para usted implantar un sistema de gestión. Ahora, nosotros vamos a ver precisamente qué nos cuesta la falta de una gestión en seguridad alimentaria. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de una gestión en seguridad alimentaria? Yo he escrito unas cuantas de ellas y hay muchas más. Por ejemplo, negativo, aumento de ausencia de personal, si el personal se enferma, los manipuladores, hay pérdida de alimentos, porque la rotación no es adecuada, porque hay desperdicio, baja productividad, aumento de los costos, la mala reputación, la reducción de los clientes que repiten, pérdidas cuantiosas. Sin embargo, los beneficios son todo lo contrario. ¿Qué te hace el beneficio? Te fortalece la marca, hay confianza de los clientes y por tanto, repiten, corren la voz, que es el mercadeo número uno hoy en día, el correr la voz. Aumento de la productividad, rotación adecuada de los alimentos, reducción de los desperdicios, la reducción de reclamaciones y por lo tanto, reducción de costos. Entonces, vamos viendo que definitivamente es mejor llevar una gestión en seguridad alimentaria. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, tenemos que realizar varias etapas para implementar un sistema de gestión para la seguridad alimentaria, que supongo que es su pregunta. Número uno, ¿qué es lo primero que necesitamos? Bueno, lo primero para que haya un éxito en estos programas es que haya compromiso, como diríamos, de la cabeza a los pies, desde los propietarios al colaborador en la base de la pirámide empresarial. Si la cabeza no se compromete, no es posible el éxito de ningún programa. Nosotros decimos aquí una expresión dominicana, no te vistas, que no vas. O sea, no podemos realmente pues garantizar éxito en este programa. Segundo, pues, delegar claramente en quién o quiénes reposará la puesta en marcha y o seguimiento del programa. Mucho inconveniente también en este punto porque no se delega claramente. Entonces, eso es como una papa caliente. La tiran y nadie la quiere porque no se sabe quién es. Tenemos que delegar en una persona o un equipo que es preferible. Por ejemplo, en el sistema de análisis de riesgo de los peligros de los puntos críticos de control, precisamente, pues, lo que sugiere es que haya un equipo multidisciplinario que incluya desde la gerencia, por ejemplo, recursos humanos, compras, mantenimiento, AIB, y lo que más o menos en esa dimensión para que juntos puedan dar seguimiento a todo este programa. En tercer lugar, por ejemplo, nosotros necesitamos buscar un soporte externo. Se requiere de la validación de los programas implantados o quienes les ayuden a que estos sean implantados a través de empresas externas avaladas que cuentan con la experiencia, el conocimiento, y además, esto es importante, señores, un seguro de responsabilidad civil de apoyo a su servicio. Y aquí yo les hago un ejemplo sencillo. Usted se quiere hacer una cirugía plástica y usted por economizar, pues usted muchas veces elige, pues me lo voy a hacer con el electricista que trabajó por 20 años en el consultorio del cirujano especialista y que dice que aprendió todas las técnicas, pero no tiene ningún aval, ninguna certificación. y sobre todo este tipo de seguro que le va a garantizar a usted que no va a ser perjudicado en ningún momento. En cuarto lugar, formación continua del personal. Indispensable. En estos días, pues nosotros pues lanzamos nuestro catálogo de formación que tenemos para este año y pues le hacíamos referencia precisamente a los clientes y no clientes también nuestros que imagínese usted pues un vehículo pues que sea conducido con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero que ese vehículo es su establecimiento y ese conductor es su personal. ¿A dónde va? Si no hay conocimiento, si no hay formación, pues es muy difícil tener éxito. En quinto lugar, buscar la retroalimentación de sus clientes es muy importante. podemos hacerlo como por ejemplo a través de encuestas de satisfacción no solo en el servicio sino en calidad general. Muchas veces nos enfocamos solo en el servicio netamente, pero tenemos que buscar todos los detalles que nos puedan perjudicar a través de estas encuestas. También puede ser uso de clientes misteriosos y nosotros hemos tenido muy buena experiencia realizando este tipo también por ejemplo de trabajo de trabajo para nuestros clientes. En sexto lugar, pues una etapa también sumamente importante que va con la demostración de todo lo que hacemos. Puede documentar los procesos. El personal se puede ir pero los procesos deben continuar. Esto es algo que lo vemos muy a menudo. existe alguien que hace un trabajo muy especial, prepara, a lo mejor es una salsa, que tenemos una receta pero el orden con que esta persona lo hace, esta pizca quizá de sal que no está anotada en el menú y que él le agrega, si no está documentado cuando la persona falte pues precisamente vamos a tener inconveniente en este lugar. Esto lo hacemos a través de manuales de operación. Ese es un ejemplo de todas las cosas que debemos documentar para mantener la operativa en la misma calidad. Séptimo, tenemos aprender a auto evaluarnos usando herramientas que le faciliten el seguimiento de las no conformidades. Recuerden que hablamos desde el inicio que es un programa para implementar que debe de establecerse un seguimiento. ¿Verdad? La puesta en marcha y seguimiento del programa. Ahora tenemos que aprender cómo le damos seguimiento. Y por último, pues, es una pregunta realmente muy seria. Finalmente, debemos pensar nosotros cuál sería el costo de la mala reputación de su marca versus la inversión en un sistema continuo de trabajo que gane la confianza de sus clientes y garantiza y garantiza sobre todo pues lo que dice la seguridad alimentaria. Proveer alimentos inocuos, alimentos que no enfermen ni a sus trabajadores ni a sus clientes. Y con esto realmente son los puntos más importantes que nosotros hemos establecido y hemos querido compartir con ustedes en este breve tiempo. Muchas gracias, Adriana. Sé que es muy complicado resumir este tema tan amplio en 20 minutos, pero lo has hecho muy bien. Te felicito. Gracias. Y por otro lado, bueno, ahora lo que vamos a hacer, nos quedan pocos minutitos, pero vamos a lanzar una serie de preguntas, ¿vale? Para que las contestéis. Nada, son cuatro preguntas que las vamos a lanzar muy rápido y si quieres tú ir añadiendo algo dependiendo los resultados, Adriana, lo puedes hacer. Vamos a empezar con la primera. Y la primera es la siguiente. Muy facilita. Tiene un programa de seguridad alimentaria. Vale, vamos a esperar un poquitito que responda nuestra audiencia. vale. Vale, vamos a compartir los resultados, Adriana. Bueno, un 67% ha dicho que sí, un 33% ha dicho que no. Si quieres añadir algo. Yo creo que la formación, espero que haya sido clara, eso me gustaría saber si ha sido clara, pues, para los que están con nosotros. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. Vamos a iniciarla. Si hace un rato preguntamos si tiene un, ahora preguntamos si tiene un programa de formación. ¿Y sí? Perfecto. Excelente. Eso es un aplauso. Eso es un aplauso, es un aplauso. Vale. Y vamos a por la siguiente pregunta. Si reciben apoyo de empresa externa. ¿Vale? Vamos a compartir el resultado. Bueno, está ese 20% que no recibe que no recibe ninguna formación, perdón, ningún apoyo de empresa externa. Y por último, si le gustaría recibir apoyo en algunos temas tratados. Queremos decir que estas preguntas también las lanzamos un poco para hacer, bueno, un estudio, un, para ver en realidad la situación, ¿vale?, de hoteles, tanto en México, en República Dominicana como en España. Vamos a ver los resultados de esta pregunta. no sé si quieres compartir algún comentario, Adriana. Sí, sería interesante pues que pudieran especificar, ¿verdad?, en qué puntos le gustaría recibir el apoyo. Bueno, pues, pues aquí yo, a todos aquellos que nos han contestado estas preguntas, aquí os dejo dos e-mails, ¿vale?, por parte de Adriana Alara arroba preverix.com y os quiero presentar también a Joana Velázquez que es nuestra gerente para Preverix Group México, ¿vale?, y tenemos muchos asistentes de este país, ¿vale?, así que también se pueden dirigir al gerente en México con la dirección jvelázquez arroba preverix.com y bueno, decirles simplemente que muchísimas gracias, gracias Adriana, ya vamos pensando en breve cuál va a ser el siguiente webinar, estas charlas nos la agradecen mucho los hoteles porque bueno, y nosotros les agradecemos también a ellos que 30 minutos de su trabajo nos dediquen a nosotros, pues sabemos que son temas de intereses para ellos. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más. ¿Alguna pregunta que quiera hacer la audiencia? Sí, vamos a esperar un poquito a ver si hay alguien, normalmente las preguntas siempre, muchas veces se les ocurren después de que ya hemos cerrado sesión, pero bueno, estaremos encantadas de responder, Adriana les responderá muy amablemente si nos escriben a su dirección. Me parece, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a abrirle, vamos a ver si nos escucha, a ver, vale, tenemos un pequeño, un pequeño, tenemos una pregunta aquí, lo que pasa es que tenemos problemas con el sonido, Adonis, Adonis, tú nos puedes, si eres tan amable, escribir la pregunta por medio del panel de control, así que la podamos responder, vamos a esperar unos segunditos, bueno, pues, parece que se perdió la comunicación con Adonis. bueno, pues, esto es todo, muchísimas gracias por asistir, gracias Adriana, y ya nos vemos, muchas gracias, y ya nos vemos en el próximo seminario, en la próxima charla online. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.